Con mi guitarra y mi libertad, de Gustavo Chazarreta, dice así. El hombre es ciencia y es corazón, es manantial, es ángel, es flor, es luz intensa, es oscuridad, es monte, es peso y es socavón. Sin la simpleza del aprender, busca alegría y no dolor, es duda frutos para su ser, sembrar maldades, cerveza y amor. Quizás un día comprenderá que no ha venido para sufrir, que paren las guerras y de pelear, traigamos paz a nuestro éxito, lo agradecido el amanecer, la llegada de un nuevo sol, me voy cantando con mi querer, en el cantar vive mi ilusión. Con seguridad. A mi fortuna la iré a buscar, en la cultura y en el saber, en la palabra y en la humildad, y no en riqueza de algún poder. Llego a mixturas de la ciudad, entrego el alma a cada canción, la tradición y lo caminar, rendido a fuego en mi corazón. Quiero la vida y lo que me dio, con amistades y con verdad, lejos del odio y la comunión, de la injusticia y la impunidad. Soy mujer libre de mi canar, largo las copias para soñar, en la esperanza viaja a mi voz, con mi guitarra y mi libertad.